Hoy estoy instruyendo a mi administración para que te tenga la entrega de fondos a la Organización Mundial de la Salud, mientras se realiza una investigación para evaluar el rol de la OMS en la mala administración y el cubrimiento de información acerca de la propagación del coronavirus. Buen día amigos, el día está fantástico, precioso, es una maravilla de otoño, uno lo sienta hasta en lo que respira, insisto que el aire de Buenos Aires parece diferente, debe ser exactamente porque hemos disminuido la contaminación, la contaminación del mundo es estrictamente el juego del capitalismo, por eso cuando los ambientalistas hablan de la contaminación y piden medidas, lo primero que tendrían que decir es que el capitalismo es el depredador fundamental de lo que pasa y como contra eso no se puede luchar, lo otro son variantes, son cuestiones de matices, por eso el mundo está destruido como está según los entendidos, lo que saben y lo que de vez en cuando nosotros podemos corroborar. Miren cómo cambia el mundo sin ruido, imagínense lo que implica en términos de salud lo que no escuchamos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es increíble, uno lo oye a ese silencio y también el aire, el que entra en nuestros pulmones es distinto, por supuesto, y eso se siente y también se celebra. Es por un rato, es uno de los elementos positivos en medio de tanta cosa negativa como al volver anoche del canal, mirando lo que era la ciudad, parte del corazón, esos negocios peor que a media luz, casi sin luz, con la iluminación suficiente como para que se vea que la cocina del restaurante está trabajando y que si alguien quiere ir a comprar vaya, qué desastre, cuánto problema el que se viene para la Argentina, y como siempre, de inmediato la respuesta que nos damos a nosotros mismos, y no hay más remedio, es que no lo hay, y si no, caemos en estas miserias humanas atroces como esa de Trump, ordenó retirar el apoyo, eso es lo que usted escuchó, a los integrantes de la Organización Mundial de la Salud, está enojado con la Organización Mundial de la Salud, porque lo han dejado pegado con todo lo que Trump ha sido de desastre, diga que esto es radio y la traducción, en realidad juega poco, pero anoche en el programa del Gato Silvestre hicieron una síntesis que vamos a tener hoy nuevamente en la columna, de todos los disparates que ha dicho Trump, todo lo que ha reunido en este tiempo, y uno se da cuenta que jamás ese hombre podía conducir un consorcio, un programa de televisión siquiera, y es presidente de los Estados Unidos, es decir, el hombre con más poder político en el mundo, no poder real, porque el poder real, como sucede en cada uno de los países, es muy superior al poder político, y esto también ocurre en los Estados Unidos, así que hemos empezado mostrando la perversidad de ese mundo que tiene, al presidente más poderoso quitándole el apoyo de Estados Unidos, que por supuesto es muy importante, a la Organización Mundial de la Salud, esta es la espada que siempre usan los Estados Unidos para dominar al mundo, cada una de las organizaciones tiene dinero de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, cuando Trump se le antojó que había que proteger a Macri, mire usted, dio los crías y esos se juntan, pero de verdad, le dijo al Fondo Monetario Internacional, denle plata a Macri, y le dieron cualquier plata a Macri, esa que ahora, algún día, habrá que empezar a pagar, y que tiene que ver nada más que con la visión desmedida de ese desgraciado personaje, ese intruso del mundo de la política, porque no tiene nada que ver con la política, porque viene de otro lado, porque procede de otro lado, porque no le interesa la política, y porque no tiene la mínima grandeza en su corazón de pensar el mundo para los demás, sino para sí mismo, y porque llegó al Estado para hacer todo tipo de negocios. Trump le dijo al Fondo Monetario, denle plata, para que vuelva a ganar la elección, y esto fue lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, por eso más allá de la pandemia, al Fondo Monetario Internacional, en el mano a mano, yo tengo la expectativa de que un día Martín Guzmán cuente lo que le dijo, a los integrantes del Fondo, o Alberto Fernández, señores, ustedes han sido unos truanes, una banda de delincuentes internacionales que hundieron la vida de un país para favorecer un sistema de ideas que se compadece con el de ustedes, pero sobre todo con el de Estados Unidos, que es el que pone el dinero. Volviendo a Trump, y el dinero de la Organización Mundial de Salud, imaginen ustedes el grado de maldad que tiene que haber para que eso suceda. De todas maneras, hay algo que yo recuerdo de los tiempos de estudiante. Profesor, el mismo que decía que la imbecilidad es el único enemigo invencible que íbamos a encontrar en la vida, aquellos muchachos que lo escuchábamos extasiados con sus bigotes amarillos, de tanto fumar cigarrillos sin filtro, y caminaba entre los alumnos y decía cosas como ellas. También él especulaba con que las guerras grandes son la suma de las pequeñas maldades de cada uno de nosotros, y que arriba explotan en guerras, en confrontaciones, en enfrentamientos. Y posiblemente he encontrado muchas veces en mi vida la chance de darle razón. Miren ustedes, Trump es Trump, pero miren lo que pasa en un country de Nordelta, donde a una médica le prohíben la entrada, porque trabaja en sanidad, y entonces desconfían que a lo mejor un día se aparece con coronavirus. No me dejan entrar a mi casa, porque, no sé, soy médica, y como no estaba desde antes de la cuarentena acá, listo, ya no puedo entrar. Perfecto. Estoy en un colegio con pacientes con coronavirus, exactamente. Buenísimo. Nordelta, entonces, no deja entrar a los médicos que trabajan en hospitales contra el coronavirus. No dejan entrar, porque, claro, tienen miedo de que el resto de las personas que están aisladas, inquietas en su casa, se puedan contagiar de mí, que también voy a estar encerrada en mi casa. Perfecto. Buenísimo. Qué clara explicación. Los de Nordelta, entonces, debería dar vergüenza. Las miserias, las miserias. Este es un tiempo formidable para los creadores de teatro, de cines, ya lo he dicho. Aquí tiene que haber, y digo un solo nombre de los 30 o 40 adorados nombres, escritores de teatro que conozco. Digo, Tito Cosa. Bueno, algunos seguramente van a escribir de este tiempo. Esto es material maravilloso para construir teatro, para hacer cine. Acá está toda la miseria humana representada en este country, el golf, que le impide a esta mujer, a esta vecina que trabaja en un hospital, que le impide el ingreso de la vecina afuera. Es una cosa verdaderamente de locos, mi querida García. Saludo a la Cintia. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Buen día, compañeros. Sí, la imagen, además, Víctor Hugo, de los guardias de seguridad, o sea, los trabajadores que están en la puerta de ese country, diciéndole a la médica que quiere entrar a su casa después de hacer las compras, que no vuelve a salir. Es una situación que la conocemos en esta y la hemos replicado de otras, por ejemplo, edificios donde en los ascensores dicen aquí vive un médico en tal piso que no salga, que no comparta los espacios comunes. Tiene que ver con lo peor y también lo mejor de nosotros que ocurre durante esta pandemia. Si te parece, te digo algo que tiene que saber la gente esta mañana, si quiere ir a cobrar y si es jubilada, hoy cobran el haber de abrir jubilados y pensionados con DNI terminados en tres. La ANSES destacó que también se pagará por única vez un bono extraordinario de hasta 3.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren un solo haber, hasta alcanzar los 18.892 pesos, incluido el pago extraordinario. Los jubilados que llegan de afuera tienen que ir a hoteles. Hay otro mecanismo que no estamos en condiciones de implementar en este momento, pero que lo vamos a hacer, que es que el que llegue vaya a su domicilio particular. Obvio, llega a su casa y si tiene cinco miembros de la familia están todos en cuarentena. O va a un hotel o va a tu casa. La segunda opción de ir a tu casa la vamos a hacer cuando lleguen los test rápidos, porque cuando entre a su casa le hacemos un test rápido y a los siete días le hacemos el nuevo test. Si en los dos test da negativo, te levanto la cuarentena. Mientras tanto, van a estar en cuarentena todos y le vamos a poner una faja en la casa de que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena. Y le vamos a decir a los vecinos de la cuadra y de la manzana que esa familia está en cuarentena y que si salen puede contagiar a alguien. Va a haber un control social. Es decir, vamos a implementar aplicaciones donde haya un control de la autoridad de aplicación, pero también de la gente, porque nos tenemos que ayudar todos. Las miserias humanas. Gerardo Morales, que va a colocar fajas en las puertas de las casas de las familias con cuarentena, como podría hacerse con violadores, por ejemplo. Acá vive un violador, tenga ojo, tenga cuidado. Acá vive una persona con coronavirus vigile. Es una cosa en la cual uno ve toda la miseria potenciada. Morales. Hablamos de Trump. ¿Por qué esta gente conduce provincias, países, potencias? Real, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo lo consiguió la derecha? ¿Qué hizo el capitalismo para asegurarse a las personas más feas, humanamente más despreciables, para que conduzcan el mundo? Para que sean los líderes políticos. ¿De dónde sale Piñera? ¿Cómo puede ser que el pueblo elija Piñera? ¿Cómo puede ser que el pueblo elija Macri? ¿Cómo puede ser que el pueblo elija Gerardo Morales? ¿Cómo puede ser que los pueblos elijan Bolsonaro, Trump? ¿De dónde sale todo esto? No está mal pensar que al fin de cuentas esto que nos pasa, esta pandemia, esta desgracia, esta situación es un castigo, una especie de castigo bíblico por lo que hemos hecho con el mundo. Porque hemos permitido también nosotros, aún en los juegos democráticos, hemos permitido llegar a este estado de cosas de dónde sale Morales conduciendo una sociedad. ¿Cómo es posible que sea un personaje? Yo lo recuerdo en aquella discusión que tuvo con Vudú hace unos años, ni siquiera recuerdo bien el tema, seguramente era alguna cuestión referida a la cuestión económica. El ridículo que hacía ese Gerardo Morales, lo pobre que era ese hombre, la discusión que tenía en ese momento con Vudú. A lo mejor algún amigo lo recuerda, escríbanle Stoppelman para que Stoppelman después me lo diga, porque ahora me entró curiosidad. ¿De dónde sale este integrante de una especie de laboratorio que hizo el macrismo, que hizo el neoliberalismo, que hicieron los diarios Clarín y Nación para ver el control total del país, para meter presa a la gente y ver qué pasa? ¿Cómo se hicieron presa Milagro Sala? Ahí está Milagro. Perdón, Milagro, porque con lo de la pandemia ya ni hablamos de vos, y no hablamos de tantos otros que están padeciendo prisiones políticas. Entre paréntesis, me pregunto si la gente que está presa como Schiavis por el tema de ONCE con la acordada de antes de anoche de la Corte Suprema de Justicia puede recuperar, o de casación, de casación, puede recuperar por lo menos la prisión domiciliaria después de toda la ignominia que han vivido. Perdón a toda esa gente que ya ni mencionamos, atrapados en estos temas. Y después, ¿por qué Gerardo Morales? Es gobernador de la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? De verdad, ¿por qué Macri, Prat Gai, al que vamos a escuchar dentro de un ratito, defendiendo la fortuna de los Fortabat, posiblemente también la propia, ¿por qué fueron conductores nuestros? ¿Cómo es que llegamos a ese tipo de gente? Miremos a los diarios, miremos a quienes le metieron todo el veneno necesario a la gente para que pensara de esa manera, porque lo que hicieron esos diarios es lo que hacen en todo el mundo. Esa captación del sujeto. Entraron a la cabeza de la gente con una escobilla y le barrieron todo lo bueno, porque te tienen que sacar todo lo bueno de la cabeza y del alma para vos votar a Morales, a Gerardo Morales. Vamos a escucharlo de nuevo. Presten atención al entusiasmo que pone este hombre para decir que va a colocar fajas en las puertas de las casas de las personas que tienen este problema, es decir, encima del problema. La estigmatización. O sea, son culpables de algo. Lo hace con entusiasmo. Él cree que está procediendo bien porque desde su manera de pensar que es la del mal, lo que está bien para él es eso. Los jujeños que llegan de acuerdo